Te pregunto que tienes, contestas que nada Intento darte un beso y me volteas la cara Contigo no más no se puede Te vale pero a mí me duele Siento que esto se enfría Y tú no haces nada, yo quiero arreglarlo Y tú lo complicás Como yo lo veo, creo que este es el final Tus ojos no me mienten porque no brillan igual Como yo lo veo, tienes algo que decirme Pero por no dañarme, callas y eso es lo más triste Como yo lo veo, quieres que sea yo el que se rinde Música Siento que esto se enfría Y tú no haces nada, yo quiero arreglarlo Y tú lo complicás Como yo lo veo, creo que este es el final Tus ojos no me mienten porque no brillan igual Música A como yo lo veo, tienes algo que decirme Pero por no dañarme, pero por no dañarme, callas y eso es lo más triste Música A como yo lo veo, quieres que sea yo el que se rinde Música Tú quieres que sea yo el que se rinde Música El que se rinde Música 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 Música